¿Cómo están cineastas? Aquí su director JP y el día de hoy les voy a hablar de una serie que está en tendencia, La Casa de Papel temporada 4. Esto es Segunda Toma. Y bueno, primero que nada les quiero decir que esta es la cuarta temporada y pues vamos a ver cuál ha sido la mejor de las tres, si esta llega a los requisitos y no, pero pues bueno de eso vamos a hablar. Algo que me gusta recalcar mucho esta serie es cómo se maneja con los personajes. Me gusta mucho el manejo de los personajes porque hay mucha variedad, hay personajes que son pacíficos, hay personajes que son violentos, hay personajes que son intelectuales, hay personajes que son no tan intelectuales como en el caso de Denver y que hay mucha variedad, entonces llega al público de muchas formas porque te puedes identificar al menos con uno. Me gustaría que el personaje de Tokio en esta serie destacara un poquito más, pero a la vez me gustó también porque le da oportunidad a otros personajes como Nairobi o Helsinki o Palermo, el personaje de Palermo que yo creo que la gente se quedó enamorada de él, un personaje muy bueno. Entonces bueno, me hubiera gustado más la participación de Tokio, pero pues se me hace bien cómo lo maneja. Algo que destaca muchísimo en esta temporada, más que en las otras yo creo, es el diálogo que hay. Yo creo que más que nada que el diálogo, más bien como los discursos que dan en toda la serie se hacen muy muy fuertes, te ponen la piel chinita. Y pues bueno, esta temporada tiene romance, suspenso y acción. La verdad esta temporada no se me hace nada repetitiva porque como que a partir de la segunda ya había cosas que ya eran más o menos repetitivas, ya se podían ver ciertas cosas y siento que en esta temporada la excepción ya le cambian a estas cosas. Por ejemplo, por fin en esta temporada se ve mucho mucha improvisación, más que las demás. Sabemos que las demás pues sí, había improvisación, pero en esta se ve muchísimo. La verdad que ahora sí cambia todo. Algo que también me gusta muchísimo es que el villano por fin es muy muy superior a todos nuestros personajes. La verdad que se puede notar muchísimo y eso me gustó mucho. Le dan un toque nuevo a la serie y se me hace muy padre que por fin pongan un villano que de verdad le pueda hacer pelea a nuestros personajes. Y algo que no me gustó de esta serie es que, digo, está muy padre que haya personajes nuevos, pero no les dan la importancia que podrían tener. Digo, hay personajes que podrían ser explotados y la verdad están muy por demás, salen dos o tres veces y cuando podrían ser mucho más importantes y les pueden dar mucho más background a sus historias. Y digo, supongo que en las temporadas siguientes van a salir mucho más, pero fue lo único que no me gustó de esta temporada que siento que hay muchos personajes que no les dieron la importancia que deberían tener. Y bueno, vayamos con los ratings. Los críticos le dieron a la primera temporada, la segunda y la tercera un 100%. Ahorita no le han dado ningún rating, pero en el JP Termómetro le voy a poner un 100%. Siento que de hecho esta temporada es mejor que las demás. Siento que cumplió totalmente con las expectativas. Y pues bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué les parece y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias. Esto es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien.